Hola super niños o niñas, me alegra verlos de nuevo. Sean todos bienvenidos a NCB Online. Quiero invitarlos a una misión especial, una en la que serán probados lo que tanto han aprendido hasta ahora sobre humildad. ¿Se acuerdan lo que tía Nancy nos ha enseñado? Que somos llamados a ser personas humildes. Y nos ha contado varias historias, pero para eso necesitamos tener un corazón dispuesto y humilde delante de Dios. Así que esta semana los invito a realizar la misión en sus escuelas y con su familia en donde tendremos un corazón listo y ojos atentos para Número 1. Poner a Dios en primer lugar en todo lo que hagamos. Se trata de algo que Dios espera que hagamos todos sus hijos. Número 2. Estar pendiente del bienestar de las personas que están a nuestro alrededor. Número 3. Esforzarnos día a día para ser como Jesús. Estoy emocionada por este episodio porque nos contarán una super historia que es el mejor ejemplo de humildad que podemos aprender. Así que ponte cómodo y presta mucha atención a lo que viene a continuación. ¡Nos vemos más tarde! Niños y niñas, y para el cierre de este mes acerca de humildad tenemos un super juego. Me pregunto, ¿qué va a pasar con un vaso lleno de agua y una ping pong? ¡Ah! Vamos a verlo con nuestros invitados especiales. ¡Échenle un vistazo! ¡Muy bien, niños y niñas! Esta última semana tenemos la prueba máxima. ¿Quién logra pasar el ping pong del primer vaso hasta el último utilizando únicamente el viento de su boca? ¡Vamos a ver! Esto es de mucha paciencia en sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ya pueden empezar! ¡Vamos a ver! ¡Despacio! ¡La paciencia! ¡La paciencia! ¡Paciencia! 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 En sus marcas, listas, ¡ya! Y parece que ha habido un empate. Y para el desempate, ¡a la una, a las dos y a las tres! Empezamos con mucha paciencia. Soplen solo a la pelotita, no al agua, solo a la pelotita. Tal vez agáchate, Isabela, agáchate un poco. ¡Levántalo, Isabela! Ponlo otra vez, no te preocupes. Sigue, sigue. Eso, agáchate un poco, Isabelita. Eso, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Espacio, con paciencia. Y el equipo azul llega primero, pero vamos a tener paciencia. Que llegue el equipo rosado. Muy bien. Vamos, yo creo que el equipo rosado necesita un poquito de agua en ese vaso. Si, 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 si el entrenador puede ayudarme a echarle un poquito de agua. Espera, Olivia, vamos a echarle un poquito de agua. Ahora sí, dale. Ahora sí, puede seguir. ¿Lista? Recuérdate a la pelotita más que al agua. Bueno, Olivia, muy bien. Un aplauso, por favor. Un aplauso a ambas ganadoras. Olivia, choca los cinco a Isabela. Por favor, equipo azul, choca los cinco al equipo rosa. Muy bien. Y ahora en la categoría mamá versus hijo. Vamos a ver quién logra transportar el ping pongcito hasta el último vaso. A la una, a las dos y a las tres. Ganó, hijo. Un aplauso, choca los cinco. Niños y niñas, en la categoría mamá versus papá. Vamos a ver quién gana por el helado de chocolate. A la una, a las dos y a las tres. ¡Guau! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vámonos, vamos a repetirlo. Llegaron casi, casi. Una vez más. Una, dos y tres. ¡Empate! ¡Un aplauso a mamá y a papá! ¡Guau! Eso sí que estuvo divertido. Para mí también fue más fácil soplar con un poco de ayuda. ¿Cómo te es más fácil a ti? Haz la prueba, intenta, diviértete con tu familia y a lo mejor al final puedes hacer una guerra de agua. Bueno, vamos a seguir aprendiendo. ¡Nos vemos la próxima! ¡Hola de nuevo, mis humildes amigos! Estoy convencida que al terminar este episodio, el Espíritu Santo nos va a convertir en unos campeones fuertes y llenos de humildad para compartir con otros. Para terminar nuestras lecciones de humildad, quise buscar y contarles la historia de alguien quien fue 100% humilde desde nacimiento. Esta persona nunca fue orgulloso, egoísta o vanidoso. Al contrario, siempre pensó en los demás, obedeció cada orden de Dios y vino a servir el mundo. ¿Ya saben de quién estoy hablando? ¡Correcto! ¡Jesús! En la Biblia hay muchas historias donde podemos ver el ejemplo de la humildad de Jesús. Hoy les quiero compartir una historia corta pero muy impactante. Busca un snack, llama a tu familia y toma asiento. Prepárense para escuchar sobre la humildad de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo para venir a ser un hombre y ser el salvador del mundo. Jesús fue humilde desde su nacimiento al nacer en un pesebre rodeado de animales. Como hombre, Él fue obediente a la voluntad de su Padre, aún sabiendo que lo llevaría hasta la muerte en una cruz. Antes de que esto sucediera, Él estuvo en la tierra enseñándoles a todos sobre el amor de Dios. Sanó a muchas personas de sus enfermedades e incluso levantó a la gente de entre los muertos. Jesús pasó mucho tiempo con sus doce discípulos quienes eran hombres que lo siguieron a través de su ministerio realizando milagros y compartiendo a la gente. Él permitió que los discípulos lo conocieran de cerca y lo acompañaran en varios viajes. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente tristemente aún no creía en Él. Hubo algunos que sí creyeron, entre ellos algunos líderes judíos, pero no la admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús le gritó a la multitud, Si confían en mí, no confíen solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. En ese tiempo, los judíos estaban celebrando una fiesta llamada Pascua, que se había celebrado desde el tiempo de Moisés, para recordar cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Entonces, Jesús y sus doce discípulos fueron a Jerusalén a celebrar. Jesús invitó a todos sus discípulos a cenar una última vez con él. Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y les quería mostrar su amor hacia ellos hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. No dejó que esto cambiara su plan de servir a sus discípulos una vez más. De repente, Jesús se levantó de la mesa, se quitó la túnica, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego, comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Pedro, él le dijo, Pedro insistió, Pero Jesús le dijo que si no se los lavaba, no iba a pertenecer a él. Al escuchar eso, Pedro exclamó, Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies. Pero Jesús le dijo que no era necesario lavarse más que los pies para estar completamente limpio. Entonces, Jesús terminó de lavarle los pies a todos los discípulos. Se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón, porque eso es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que los sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Wow, se pueden imaginar a Jesús, el Hijo de Dios, lavando sus pies. Quizás yo reaccionaría como perro, pero ¿cómo Jesús? Yo debería lavarle los suyos. Pero Jesús quiso dejarnos una gran lección al humillarse y lavar los pies de sus discípulos. Primeramente, Jesús nos mostró ser una persona humilde al identificarse con los demás y mostrar empatía. Jesús, aún siendo Dios, escogió voluntariamente venir en forma de hombre, rebajarse y ser semejante a nosotros. Él se identificó con nuestras luchas, nuestras necesidades diarias y los anhelos de nuestro corazón. Él decidió pasar tiempo con sus discípulos e identificarse con ellos. Una persona humilde debe identificarse con las necesidades y anhelos de aquellos que lo rodean. Debe verlos como iguales y estimarlos, así como lo hizo Jesús. Otra cosa que nos enseñó Jesús es que una persona humilde, número dos, obedece a Dios siempre sin importar el costo. Cuando la gente no creía en Él, Jesús respondió que todo lo que Él hacía era lo que el Padre lo llamaba a hacer. Él decía todo lo que el Padre le indicaba a decir. Eso significa que Jesús fue obediente al lavarle los pies a sus discípulos como Dios le había dicho que lo hiciera. Él no tomó en cuenta la condición o el estado de los pies de sus discípulos. Solo hizo lo que Dios le había enviado a hacer en obediencia. Jesús incluso obedeció a su Padre hasta la muerte. Si nosotros queremos ser niños y niñas humildes, también debemos obedecer cada cosa que Dios nos llama a hacer y obedecer sus mandamientos. La obediencia a Dios es una de las muestras más claras de la humildad. Y por último, Jesús nos demostró que una persona humilde sirve a los demás. Él siendo rey se humilló para servir a sus discípulos y lavarles los pies. Incluso le lavó los pies a Judas sabiendo que él lo iba a traicionar. ¡Qué increíble acto de servicio! Jesús nos enseñó que debemos servir a todos hasta aquellos que no nos tratan bien. Y así Dios nos bendecirá. Si Jesús, siendo el Maestro, el Mesías sirvió a los demás, ¿cuánto más debemos nosotros servir a otros? Les dejo el último reto sobre humildad y es... ¡Tambores! Pregúntale a Dios cómo pueden ustedes junto con su familia servir a otra familia o a su comunidad. Piensen en diferentes maneras que pueden salir y servir a los demás. Te aseguro que mientras tú bendigas a otros en humildad, Dios te bendecirá a ti. Espero que estas cuatro historias bíblicas que has escuchado hayan sido sembrados en tu corazón para que desfruto y muestres humildad a todos. Me encantó aprender más acerca del fruto de la humildad con ustedes y espero que siempre recuerden mantener su corazón humillado ante Dios y activar al Espíritu Santo dentro de ustedes. ¡Sigan disfrutando de este episodio! Hola niños y niñas, bienvenidos a nuestra sección de manualidad y este es nuestro cuarto episodio hablando acerca de la humildad que es una característica del fruto del Espíritu. Y el día de hoy vamos a hacer una manualidad muy increíble para recordar los tres puntos importantes de los cuales nos habló Nancy acerca de lo que es la humildad y en especial en esta historia bíblica porque colocando de ejemplo a Jesús Jesús. Sí que vamos a aprender el día de hoy. Jesús fue el mayor ejemplo acerca de humildad que podemos tener. Él siendo el rey del mundo dejó su trono, dejó su corona para venir a morir en la cruz por amor a ti y a mí y a todos en el mundo. Así que el día de hoy vamos a hacer una manualidad precisamente acerca de Jesús y la cruz. Y para eso vas a necesitar cartón reciclado para hacer una cruz como esta y también vas a necesitar cuerda como esta que tengo acá, preferiblemente que sea de color rojo porque la vamos a recortar así en trocitos, ¿ok? Si no tienes de color rojo está bien la que tenga, pero si tienes de color rojo mucho mejor. Y se me cayó una, aquí está. También vas a necesitar papel blanco para que hagamos unos cuadritos así como estos porque allí vamos a escribir nuestros cuatro puntos del día de hoy. Vamos a escribir los tres que Nancy nos enseñó y vamos a agregar uno más. Muy bien, entonces el día de hoy ya yo había previamente dibujado una cruz y la recorté. Es simplemente con cartón reciclado que tenía de una caja que tenía en mi casa. Así que yo dibujé la cruz y la recorté. Muy bien. Siempre recuerda usar tijeras para niños. Aquí yo la recorté. Ya la tengo lista. Y juntos vamos a escribir sobre la cruz. Vamos a escribir aquí la palabra humilde y aquí vamos a escribir Jesús, ¿ok? Con este marcador que tengo acá. Puedes usar marcador, color o lo que tengas a la mano, pero que se vea. Entonces procedo a escribir Jesús, Jesús humilde y le agregué unos corazoncitos. Ahora vamos a usar nuestra cuerda y la vamos a cortar en cuatro trocitos. Ya yo lo había hecho. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora, detrás de nuestra cruz o de lo que ya habíamos escrito. Yo lo escribí por los dos lados. Si lo quieres hacer por los dos lados, está bien. Vamos a pegar nuestras cuerditas. Ok, así que vamos a usar un pegamento para que podamos pegar las cuerditas. En este caso yo usé silicón frío. Cuatro cuerditas. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es con el papel blanco que tenemos, vamos a recortar cuatro cuadritos, ¿ok? Así como estos. Uno, dos, tres y cuatro. Ya yo los tenía recortados, solo tienes que hacer unos cuadritos medianos para que podamos pegarlos en nuestras cuerditas. Pero antes de eso, vamos a repasar nuestros puntos del día de hoy acerca de la humildad y del ejemplo que nos dejó Jesús. Número uno, la empatía. Una persona humilde siempre se pone en los zapatos de los demás. Es decir, siempre trata de entender a los demás. Número uno. Número dos, una persona humilde siempre muestra obediencia hacia Dios. Esto quiere decir que tiene una relación con Dios. Busca la dirección de Dios y es obediente. Número tres, una persona humilde es una persona que también tiene servicio hacia los demás. Como por ejemplo, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Incluso lavó los pies de Judas. Que sabiendo que lo iba a traicionar, aún así igualmente le sirvió. Número cuatro, yo agregué amor, que es también un fruto del Espíritu. Pero el amor también nos ayuda a ser personas humildes. Porque por ejemplo, Jesús dejó su trono, dejó su corona y dejó todo lo que tenía en el cielo. Por amor, se convirtió en una persona humilde. Así que estos tres o cuatro puntos los vamos a pegar en nuestra cuerdita. Lo vamos a hacer de esta manera. Lo vamos a hacer de esta manera. Muy bien. Aquí ya está lista nuestra cruz. Y espero que te haya gustado mucho esta manualidad y la puedas colocar en un lugar visible en tu casa para que recuerdes ser humilde como Jesús y tener empatía, entender a los demás, obediencia a Dios, servicio y también amor. Que es el ejemplo que nos dejó Jesús. Así que espero que te haya gustado esta manualidad y nos vemos en la próxima. Adiós. Hola, niños y niñas. Estamos en nuestro tiempo de versículo manía. El tiempo en que tú y yo vamos a memorizar algún versículo de la palabra de Dios. Hemos estado sellando en nuestro corazón que la palabra es como una espada que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, pero que esta espada no va a tener filo si nosotros no memorizamos la palabra y la guardamos en nuestro corazón. Muy bien, hoy vamos a estudiar un versículo que está en la Biblia en Mateo 11, 29 y dice Jesús dijo déjeme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Creo que definitivamente Jesús es el mayor ejemplo de humildad. Él siendo Dios no tomó esto como algo a lo cual aferrarse y quedarse allí o no lo tomó como su motivo de orgullo diciendo yo soy el hijo de Dios, sino que al contrario se despojó de su título de Dios y vino a tomar la forma de un hombre como tú y yo para venir a liberarnos del pecado y de la maldición y la muerte eterna. Jesús nos modeló un corazón humilde y tierno, sabes la Biblia dice que Dios ama a las personas de corazón humilde, pero que desprecia, que mira de lejos al de corazón orgulloso. Una persona puede tener corazón humilde, la persona que tiene corazón humilde siempre sabe que los demás son muy importantes y aún tiene una opinión de los demás más alta que la de sí mismo. Pero lo principal que caracteriza a un corazón humilde es que el de corazón humilde sabe que el rey es Jesús. Nunca intenta ser el rey, él sabe que Jesús es el rey y tiene el trono de su corazón. A diferencia del corazón orgulloso, el corazón orgulloso es ese corazón que todo el tiempo piensa más alto de sí mismo de lo que debe. Piensa que él es el más importante, el más inteligente, el que siempre hace todo bien y principalmente este corazón tiene un gran error y es que piensa que él es el rey. Este corazón siente que él es el rey, el más importante y se olvida que realmente el único perfecto es Jesús, Dios. El corazón orgulloso nunca piensa en otros, siempre piensa en el mismo todo el tiempo. Todo es yo, yo, yo. Yo soy el inteligente, yo soy el capaz, yo soy el mejor, yo soy el número uno, yo soy yo. El yo, todo el tiempo, él es el rey de la historia. A diferencia del corazón humilde, que el corazón humilde sabe que el rey es Jesús y su palabra favorita no es yo. La palabra favorita del corazón humilde es ellos, ellos son importantes, ellos son valiosos y siempre tiene una opinión de los demás más alta que la de él mismo. Bueno, vamos a aprender nuestro super versículo que Jesús nos enseña. Él siendo el rey, el Dios todopoderoso, no deseó ser solamente el gran Dios poderoso, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre para modelarnos un corazón humilde y tierno. Aprendamos el versículo, dice así, Jesús dijo, ¿cómo dice? Jesús dijo, déjenme enseñarles. Dígamoslo de nuevo. Jesús dijo, déjenme enseñarles. Porque yo soy humilde y tierno de corazón. ¿Lo hacemos de nuevo? Muy bien. Jesús dijo, dilo conmigo. Jesús dijo, déjenme enseñarles. Porque yo soy humilde y tierno de corazón. Esto lo encontramos en Mateo. Busca en tu Biblia. Pasa las páginas. Mateo 11.29. Muy bien. Hagámoslo una última vez. Memorízalo super bien para que tú seas una luz de la palabra de Dios y lo puedas enseñar a otras personas en tu casa, en la escuela y en el vecindario. ¿Estás listo? Sube el volumen, sube la velocidad, sube las energías y vamos a decirlo una vez más. Jesús dijo, no escucho. Jesús dijo, déjenme enseñarles. Porque yo soy humilde y tierno de corazón. Eso lo encontramos en Mateo 11.29. Muy bien. Hagámoslo la última, última, última vez. Junta a tu familia contigo, llama a tus hermanos o a quien sea que esté contigo y hagámoslos todos juntos de una vez. A la una, a las dos y a las tres. Jesús dijo, déjenme enseñarles. Porque yo soy humilde y tierno de corazón. Mateo 11.29. Muy bien. No olvides mantener tu corazón humilde, recordando que Jesús es el único Rey y Señor. Y acuérdate de siempre darle a los demás un valor más importante que a ti mismo. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Súper chicos, estoy de regreso. La historia que nos contaron el día de hoy me dejó sin palabras. El mejor ejemplo que podemos tener en nuestra vida es Jesús. Todo su caminar aquí en la tierra demostró humildad. ¿Y qué tal esa manualidad que nos enseñó tía Mariel? Voy a buscar todos los materiales que necesito para hacer mi manualidad y así recordar lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¡Wow! Hemos aprendido mucho en estos episodios sobre humildad. Recuerda que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos puede ayudar todos los días a ser personas con un corazón humilde y rendido a Dios. Antes de despedirnos, ¿qué les parece si oramos todos juntos? Repitan después de mí. Señor Jesús, te damos gracias por venir a la tierra y enseñarnos a ser humildes. Gracias por enseñarnos a servir a otros. Padre amado, enséñanos a siempre poner a los demás antes que nosotros mismos. A ser humildes y ser más como Jesús. Queremos ser un ejemplo de humildad para las personas que nos rodean. Padre, que podamos ser obedientes sin importar las circunstancias. Y servir a los demás. Y servir a los demás. En todo tiempo. En todo tiempo. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesús? Gracias por tu amor por nosotros. Gracias por tu amor por nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como siempre pasamos un súper tiempo juntos. Pero la diversión no termina aquí, chicos. Seguiremos aprendiendo sobre la última cualidad que el Espíritu Santo nos da cuando tenemos una relación con Jesús. No te lo puedes perder. Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Gracias. Gracias. Gracias.